La Secretaría General hoy por la tarde estará revisando qué departamentos sí cumplen con este requisito que fueron nombrados en su momento por medio de ternas, cuáles departamentos se tienen ternas pero no se procedió de esta forma y qué departamentos presentaron un listado. En el caso de los departamentos que presentaron un listado que son de más de tres personas, se estará solicitando que lo depuren y que únicamente entreguen una terna como lo solicitó la Corte de Constitucionalidad y con base a eso el Ejecutivo tiene cinco días para realizar los nombramientos.